Si no conoces a Trabala, no conoces a nadie. Si es rostero, hago lo que yo quiero. Tienes internet y no conoces a Trabala. Como pinto el pintor, hago plata cuando yo lo sabe. Gracias a Mario. Aunque estoy bravo, que me paga nueve dólares. No, gracias a Mario, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ya. Y a los sufridores. Ya a los sufridores. Que se ponen bravos. Que se ponen bravos. ¿Por qué se ponen bravos? Porque tú consumes. Ya, pues si no hay que manejar que también lo estiman a uno. Oye, uno es que otro. Pero ya, pues... Hay unos sufridores que no dan nada y sufren. Pero tú fuma con tu boca, casi tú fuma con la boca de los malos. Ya tú sabes que hay gente que a veces te quieren ver bien. Te quieren ver bien y qué pasa. Y eso así es, porque si cree que es fácil salir de los vicios. La gente cree que es fácil salir de los vicios. La gente se burla y alguna que se burla. No sé, qué difícil salir del vicio. Pero bueno, tú me estás contando que te vas a ir a internar. Claro. A internar. Seguro. Ya está decidido entonces. Sí, decidido. ¿Ya quieres dejar el vicio? Ya quiero dejar el vicio. ¿Ahí para qué quieres dejar el vicio? Para conseguirme una mujer. ¿Ah, tú quieres una mujer? Para que se diga María Laura. No, no puede. A Bella la plebeya. Comenzate, tiene silencio. Aca de él, pues. Tú tienes dos amores. Bella la plebeya y María Laura. No, Bella la plebeya. Pero si te la ponen a la dos, si te la ponen a María Laura. Y bella la plebeya y la plebeya. Y la plebeya. Con bella. Con bella, comenzate. Con bella. Tú la quieres a bella. Yo no la quiero. Tú sí la quieres. Tú le quieres hacer los toques. Le quería hacer los toques, sí. Bueno, ¿cómo está el negocio de cuidar carros? Cuidar carros de esa de cómo le hice a mi familia. Yo llego a romperla. Pues tú ya, ya ahorita te va por allá. Yo estoy muy por allá trabajando un rato también, para que sea. Y tú, la gente te da la plata a ti, no le da los más. No, ahí tú se ve en el mío que voy a cobrar el carro rojo de línea. Yo tomo un dólar a trabajar a la de 55 años. Así, así. La gente se apoya a unos que otros, pero ya la gente hay más de que a mí me regalamos esta recuperación. 10, 15 horas de esta no me damos un poco. Dice que quiero para drogarme y no me damos. Y eso no importa. Usted tiene que darme. Usted no sé. Usted déme nomás que Dios lo bendice a usted por dar. Por verdad. Pero no lo va a bendecir por cuidarme a mí, tiene que decirle. Claro, porque la plena. La plena. Esto es personal, porque te la bala. Cada cual la hace. Cada cual. Se pone malísima la gente porque tú me das plata. Sí, se pone bravo porque nadie ve ese el pulmón. No lo grabe, te digo. Sí, que nadie le da. Otros dicen le da 10 dólares en vez de darle más. Ah, hay de todo en las redes. Ya le he de todo. Sí, hombre. Los cartel chocles de todo. Pero de sí mismo. Es que te va a la que sea que yo soy chupana. Y siempre te voy a apoyar. Sí, voy a la que se termine. Para comenzar a viajar también.